aquí en esta misma bien ricas porque no están muy aguadas también porque a veces no quedan muy aguadas como que no le sienten mucho sabor en el plato no tiene que ver mucho ajá cuando está bien maduro más aceite de consumo y cuando está muy verde queda muy reseca todas cretadas se ven aunque quise que son buenas a mí lo que me gusta también son las larguitas ah esas son ricas son ricos estos son a 2 por y los 9 a 2 igual a 6 por el dólar ah ok los 9 a 2 la mía todavía no han salido verdad las suyas son las de frijol ajá frijol con queso le dije otra vez estoy traumada a quien a este y usted de cual le pidió la combinación así de plátano y frijoles no me gusta y en desayuno queda bueno riquísimo más cuando hay crema o queso lo mismo es aquí por eso eso es lo raro que siento yo de que así no me gusta y en plátano normal porque lo siente muy dulce dulce y salado un salado y en cambio en guatemala el frijol no le echan consomé no que le echan azúcar y yo de preferencia me gustan como las pidió Gerson que raro las sigmo 3 está comiendo de preferencia y usted como se las come pues chepe las empanadas y no le gustan con azúcar pa chepe como dice que le gusta igual que Gerson oiga oiga pues ay dios mio ustedes son muy leper se van muy lejos de aquí tiene que estar en la jugada va por ahorita creo que va en empate creo que yo es la que voy ganando voy perdiendo va es que hoy todo se ha juntado contra mi pero bueno así es la vida mi disque es mi mejor amiga mi disque es mi mejor amiga mi disque es mi mejor amiga si es que ya mira mi disque es mi mejor amiga y ella esta le diciéndole a la guany no se que y como sabe usted que es lo que yo le dije ay es que ella esta con ese sentimiento de que usted le dijo que no era su mejor amiga y como que era solo su amiga por eso se la cago usted a ella porque no le tuvo compasión cada día no y no le esta reclamando pues osea que no le ha perdonado en el fondo mande a chepe para allá a san salvador o siganlo no le mande a ella porque ella la esta chingando miren coman mejor tranquilos estas empanadas porque estan rectas en la luna debería estar debería estar aquí abajo y la traje dos pedazos todavía oiga oiga que le dice como mejor estas empanadas como le habla en cámara lenta vaya bueno va que usted porque está tan callada voy a traer las mangueras dijo la wey y lo bueno que no hay más gente que venda lo mismo pero no dilatan solo un ratito gracias a dios miren que poquito a poco ha ido agarrando clientes la cosa cuando ya no tengo quien me vaya a dejar cuando uno manda a dejar a las casas ahí también se ocupa más tiempo verdad yo siento que es de las pandemias que doy a esa costumbre de domicilio así pero la pandemia viene a hacer eso porque para la pandemia si no le van a dejar a las casas no vendía la gente igual no se vendía bien complicado va como cambia todo de la noche a la mañana y cuando venimos a sentir ya ha pasado todo eso ya ha pasado ay dios mío ahí me hace la cuenta a ver cuánto es lo mío vaya ahí no ya me van a decir cómo les he dado porque vaya y ven y le estaba chingando usted la pobre Claudia cuánto va a llevar usted 4.50 qué me estaba chingando ah la Kenny el fresquito de tamarindo está no está fermentado está bien rico ah pues me regaló un fresco usted yo la defiendo mira por ahí es la promoción va a ser publicidad ajá tú tienes que darme una no no me paga la ganancia me paga la publicidad me paga por un alcance de mil personas ajá pero una persona más va a perder ella no porque así le vas a hacer quebrar el negocio ajá más va a perder ella como cuando no hace dinero aquí lo va a meter gracias está bien buena ajá pero la leña está bien pero me gusta que aquí está bien fresco como que ventila bastante la gresita fresca sí que sí por eso no hay calor ajá y a pesar que está este plástico aquí ajá porque está el plástico y era la ramada de la edis antes aquí tenía la edis una ramadita de palmas ajá aquí venimos otras aquí veníamos a comprar 15 centavos de papa en bolsa ajá 15 centavos de soda mmm y ahora va qué bonito era antes a mí me gustaban las cosas de antes o sea con una cora que aún no le dan para ir a la escuela usted compraba muchas cosas pero ahora un dólar no le alcanza pero no le sale mejor ponerle algunas frutas a ellos y darle que unas dos coras a una cora lo que pasa es que él no se come las cosas que le coge como ve que ya están los otros como ve que los otros andan comprando él quiere andar comprando es que dan ganas para él no comprar el sur porque son niños solo más prácticamente kinder tiene eso de que trae su comidita es que solo kinder trae comida ahí todos los grados dinero que está es mejor porque igual ayudan a la gente que está vendiendo así la del chale allá la del chale allá la del chale allá yo me acuerdo que un tiempo en la escuela acomodaban que que volaba de papa que era una cosa de harina de aza fresco, tortillas de papa usted vende con la gente ¿vale? con las mamás cuando vienen a esperarlo cuando vienen a dejar ahí es de sacarles el billete con la venta el que no le compre el lúper métal le sacaría que le tiene un tizomba así que no tiene una cucharada y se caliente aviértele casi nada la lucita se le queda viendo sería capaz bueno entonces gente nos vemos en otro próximo video gracias por vernos por favor no se salden los anuncios recuerden que nos ayudan un montalazo cuídense y nos vemos hasta la próxima gracias gracias